Con una oferta académica de calidad, la Universidad Industrial de Santander tiene abierto el proceso de inscripción para los programas de pregrado presencial Bucaramanga 2024-1. Las inscripciones que abrieron el pasado 24 de octubre se extenderán hasta el 20 de noviembre. La invitación que le hacemos a todos los jóvenes que ya terminaron su colegio, su bachillerato o que están terminando este año es que hagan parte de la Universidad Industrial de Santander en la modalidad de pregrado presencial aquí en la sede Bucaramanga para que se inscriban hasta el próximo 20 de noviembre y hagan parte de los 30 programas de pregrado presencial que tenemos en la oferta para el periodo 2024-1. Estudiar en la UIS es hacer parte de una de las mejores universidades del país y gozar de la infinidad de beneficios que ofrece a los estudiantes, entre los que se destacan servicio de comedores, servicio de salud, apoyo socioeconómico, auxiliaturas estudiantiles, ingreso a grupos culturales y deportivos, entre muchos más. Además puede acceder al sistema de gratuidad del gobierno nacional y hacer parte de una institución acreditada internacionalmente como de alta calidad. Adicionalmente el Consejo Superior aprobó el descuento de inscripción de acuerdo a los niveles del CISBEN. Quienes reciben mayores beneficios son los jóvenes que hagan parte del CISBEN A y B. Los beneficios que tenemos para las personas que tienen CISBEN en categorías A, B o C es una reducción en el valor de la inscripción, en el valor a pagar por la inscripción para el periodo 2024-1. Entonces vamos a tener unos valores diferenciales dependiendo del grupo del CISBEN en el cual esté clasificado. Por ejemplo, si es grupo A, va a cambiar de 116 mil pesos, que es el valor total, a 29 mil pesos, que es el valor que está aprobado por el Consejo Superior para las personas que estén clasificadas en CISBEN, grupo A. Y para el grupo B y para el grupo C también tenemos unos valores diferenciales para que aprovechen y se inscriban en la UIS para este periodo 2024-1 hasta el próximo 20 de noviembre. En total serán 1.537 cupos establecidos para el proceso de admisiones del primer periodo académico de 2024 para los programas de pregrado presencial ofrecidos en el campus central, según acordó el Consejo Académico UIS. La lista de admitidos será publicada el 1 de diciembre de 2023. Para conocer más sobre el proceso ingrese a www.wis.edu.co y en el banner principal encontrará toda la información.